La Apendicitis La Apendicitis Leonid Rogosov fue un médico ruso destinado a cubrir los servicios de salud para un grupo de exploradores rusos en la Antártida en los años 60. En 1961 se estableció en la base de Novolazarevskaya como el único médico ruso en toda la región, donde difícilmente se podía obtener ayuda externa debido a las intensas nevadas. Para su desgracia, se presentó un cuadro de apendicitis aguda el 29 de abril de 1961. Pronto presentó los síntomas de fatiga, náuseas, dolor abdominal y fiebre. Después de autodiagnosticarse, estuvo pensativo por un rato porque sabía que necesitaba una apendicectomía y las constantes tormentas impedían que llegara alguien del exterior para ayudarlo. En su diario escribió lo siguiente Parece que tengo apendicitis. Me mantengo callado al respecto, incluso sonriendo. ¿Por qué asustar a mis amigos? ¿Quién podría ser de ayuda? Es probable que el único encuentro de un explorador polar con la medicina haya sido en la silla de un dentista. Después de tratarse con antibióticos y enfriamiento local, llegó a la conclusión de que necesitaba la cirugía o moriría. Nuevamente plasmó en su diario lo que rondaba por su cabeza en ese momento. Anoche no dormí en absoluto. Duele como el diablo. Una tormenta de nieve azota mi alma y gime como cien chacales. Todavía no hay síntomas obvios de que la perforación es inminente, pero una sensación opresiva de presentimiento se cierne sobre mí. Esto es todo. Tengo que pensar en la única salida posible. Operarme a mí mismo. Es casi imposible, pero no puedo simplemente doblarme mis brazos y rendirme. La peligrosa autocirugía comenzó en la noche tras la aplicación de novocaína en las paredes abdominales. La anestesia general estaba totalmente descartada porque necesitaba estar consciente para realizarla. Como asistentes, utilizó a dos de sus amigos, un conductor de tractor y un meteorólogo, para que le acercaran el material requerido y mostraran su cavidad abdominal a través del reflejo de un espejo. Comenzó realizando una incisión de 12 centímetros desde una posición semirreclinada. Después de unos minutos, sintió mareos y debilidad general que le impedían continuar con la cirugía, así que tomó varios descansos. La cirugía duró cerca de dos horas, sin contar las pausas, y tras extirpar el apéndice, se dio cuenta que estaba perforado. Finalmente aplicó antibióticos en la cavidad peritoneal y cerró la herida. Afortunadamente, sus ayudantes capturaron con fotografías el momento. El mismo Rogozop escribió esto en su diario, sobre la cirugía. Trabajé sin guantes, fue difícil de ver. El espejo me ayudó, pero también fue algo difícil. Después de todo, muestra las cosas al revés. Trabajé principalmente por tacto. El sangrado fue muy abundante, pero me tomé mi tiempo para trabajar con seguridad. Al abrir el peritoneo, me lastimé el intestino ciego, y tuve que coserlo. De repente pasó por mi mente, hay más heridas aquí, y no las noté. Me debilitaba cada rato, y mi cabeza comenzaba a girar. Tomaba descansos de 20 segundos, cada 4 o 5 minutos. Finalmente, aquí está, el apéndice maldito. Con horror noté una mancha oscura en su base. Solo un día más, y habría estallado. Y en el peor momento de la cirugía, mi corazón se aceleró. Mis manos parecían de goma. Bueno, pensé que terminaría mal. La peritonitis fue cediendo gradualmente, y la cirugía fue un éxito rotundo. La temperatura corporal se restableció a los 5 días, y a los 7, fueron retirados los puntos de sutura. Su historia se hizo muy famosa en la Unión Soviética, y llegó a ser galardonado en el mismo año, con la orden de la bandera roja del trabajo. Rogosov nos demostró el valor de la valentía. La mayoría se habrían dado por vencidos, ante la muerte. Finalmente regresó a Leningrado, para realizar un doctorado, e investigar sobre un método para tratar el cáncer de esófago. Y ocupó un puesto directivo por varios años, como jefe del departamento de cirugía, del Instituto de Investigación de Neumología Tuberculosa. Falleció el 21 de septiembre del 2000, a los 66 años, a causa de un cáncer de pulmón. Pero si no hubiera realizado la cirugía, habría muerto mucho antes. Antes de finalizar, quiero mandar saludos a los siguientes suscriptores. Un saludo para Dani Drago, Ron Delirus, Santiago Rodríguez, Nuevo Anochecer, Rubén Álvarez, Lady Shiva44, Patricia Reyes y Marcelo Achaguanco. Si quieres recibir saludos para el próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, suscríbete y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas los próximos videos. No olvides dar like a la página de Facebook. Yo soy Brian Avelino, con los momentos más oscuros que nos ha dejado la historia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.